Le puse fuerza a mi infancia Nunca miraba ganancias Hay cosas que no se olvidan Cuando perdemos la calma Fue muy desalentador Para arrimarme al calor Que no me ofrecía la vida Cuando nadie me ayudó La pobreza me enseñó Que antes de ser un cabrón Hay que usar la inteligencia Y no perder la cabeza Porque puede salir peor Le declaré la revancha Ya que podía trabajar Con la venta de paletas Pensé en poder mejorar Limpié vidrios Si también Ya me dice en el cadáver Mi mujer, mi fortaleza Nunca me dejó perderla Por eso me aliviané Unos ojos que yo tengo Mi niño y mi consentida La recompensa más grande La riqueza de la vida Los años que tengo encima Se los debo allá al de arriba Lo que nos hace más grandes Cada quien es lo que elija Hay billetes Hay billetes Perdición La familia hace la unión Y yo tengo ese paquete No tengo ningún pendiente Sé muy bien a dónde voy A mí nadie me ha contado Yo solito lo viví Prefiero morir peleando Que de rodillas vivir Tengo porque le sudé Mas hizo le batallé Mi esfuerzo no ha sido en vano Los que me vieron descanso Ya se acordaron de mí Muchas gracias Si te voy a perjudicar Más de las limpios Mi 기자 D